¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia de los pianos del príncipe! ¡Vámonos a bailar! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Exclusivísimo para ti! ¡Sácalo a bailar, joven! ¡Sácalo a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar esa cumbia! ¡La cumbia de los pianos del príncipe! ¡Filmaciones Pérez! ¡La, la, 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 la! ¡La cámara que lo graba todo! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vámonos a bailar! ¡Toma la organización! ¡Pa, pa, pa, baby! ¡Mi compañero más riquitos! ¡Echalo bonito! ¡Vámonos a bailar sabroso! ¡La, la, 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 la! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Sácalo a bailar, joven! ¡Sácalo a bailar! ¡Filmaciones Pérez! ¡T, T, 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 T! Dice Lompa Guerrero Hoy los saludamos Son de la organización FAB Y bueno dice Para la poderosa Ashley Y las ingenieras Que valen la luz de FAB Saludos a la cumbia Vámonos a bailar bonito dice Esta noche dice Esta noche dice la cumbia de los pianitos de mi compadre el príncipe Los pianitos del príncipe Vamos a bailar Vamos a bailar cuis palas Vamos a bailar Se baila De aquí para allá De aquí para allá De allá para acá Filmaciones Pérez La cámara que lo graba todo ¿Cómo dice esta cumbia? Que valen las luces Mi compadre sonido a la cumbia Y se baila bonito Se baila bonito Esta bonita noche Las cumbias De los pianitos Del príncipe Que bonita cumbia Vámonos a bailar Vámonos a bailar Muchas felicidades Allison Happy birthday Allison Aquí nos vamos con la organización Favey Al molito Vamos a bailar bonito Bien Video filmaciones Pérez Y las estrellas del éxito Pérez Fernández Esta cumbia sabrosita Vamos a bailar Queen's to the Bayon Vamos a bailar Los pianitos del príncipe Escúchalo Vamos a bailar Sabroso A darle entertainment Mamiro tan linda Y el pichiquis Mamiro tan linda Vamos a bailar Y vamos a gozar Ahí Ahí Sobrecito Sobrecito Cumbia Mamiro tan linda Se va la cumbia De los pianitos del príncipe Para video filmaciones Pérez Escúchalo Para vida solidaria Bueno más La cumbia de los pianitos del príncipe Esta cumbia sabrosita y chanel Y todas las estrellas del éxito Sol Se va la cumbia De la cumbia sabrosita Ahí Ahí Sobrecito 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 Se va la cumbia Los pianitos del príncipe Oye Ay lo más Este tevita sabrosito Sobrecito Sobrecito